Hoy, 27 de marzo, hablamos de San Ruperto Obispo. San Ruperto fue el gran misionero que evangelizó el sur de Alemania, la región de Baviera. Descendiente de una noble familia, muy distinguida entre los francos, fue elegido por aclamación popular obispo. Llevado de los impulsos santos del Evangelio y acompañado de un buen número de misioneros, llegó a Baviera en el año 697 y se presentó al duque Teodoro, que era pagano, pidiéndole permiso para evangelizar en esa región. Como llevaba recomendaciones del rey Childelberto, el duque le concedió el permiso de predicar. Una hermana del duque era cristiana y logró convencerlo para que fuera a escuchar los sermones de San Ruperto. Tanto le agradaron que al poco tiempo se hizo cristiano y junto con gran número de sus súbditos se hizo bautizar. Esto facilitó mucho la obra de evangelización de San Ruperto y sus compañeros. El pueblo de Baviera demostró muy buenas disposiciones para aceptar el cristianismo. Pronto los templos paganos se fueron transformando en templos cristianos y apoyados por las curaciones milagrosas que hacía, los sermones de San Ruperto lograron un gran número de conversiones. Aquellas provincias habían sido evangelizadas 200 años antes por San Severino, pero poco a poco habían vuelto a la idolatría. El celo ardiente de San Ruperto las recuperó para Cristo y extendió su labor misionera llegando hasta Austria. La fe arraigó muy profundamente en estas zonas y para asegurarla estableció su sede episcopal en Salzburgo, donde transformó un antiguo castillo romano en catedral, dedicada a San Pedro. La elección de Salzburgo para sede episcopal fue después confirmada por León III a petición de Carlomagno el año 798 y San Ruperto fue el primer obispo de Salzburgo. Asimismo hizo venir a religiosas para las que construyó el célebre monasterio de Nomberg, la montaña de las monjas, del que Santa Erentrudis, sobrina de San Ruperto, fue ejemplar a Bedeza. Quedó al final rendido el apóstol de Baviera y Austria. Había sacrificado su vida, había vivido en tensión por su grey. Celebró con fervor la cuaresma y se fue al paraíso a celebrar la Pascua. Era el año 710. Su sepulcro en Salzburgo fue centro de peregrinaciones para Austria y Baviera por los muchos milagros que se obraban por su intercesión.